Cientos de personas marcharon este domingo 15 de enero en el marco de la conmemoración 31 de los Acuerdos de Paz en El Salvador. La conmemorativa fecha fue aprovechada para exigir al gobierno de turno soluciones a problemas sociales. A pesar de que en el año 2022 el gobierno del presidente Nayib Bukele dio por suspendida las celebraciones en conmemoración de la fecha, este año la marcha reunió a diversos grupos y organizaciones. Para nosotros esta actividad revierte una gran importancia porque los Acuerdos de Paz nos dio tranquilidad, certeza de que íbamos en la ruta correcta de cambiar este país, de vivir la vida a plenitud, pero ahora se está troncando ese sueño, ese sueño tan grande que nuestros mártires, laicos, religiosos y religiosas y nuestro máximo líder, Monseñor Romero, ofrendaron su vida para que eso se diera. La marcha salió la mañana de este domingo desde el Parque Cuscatlán y finalizó en la Plaza Gerardo Barrio del Centro Histórico. El sábado por la noche, la Central Sindical Independiente denunció que las autoridades de seguridad habían creado retenes para obstruir la participación ciudadana en las manifestaciones. Efectivamente, por la mañana la prensa gráfica constató registros en autobuses y retenes en diferentes puntos de la capital.